... Estamos aquí los trabajadores de ELA, de alguna manera denunciando la situación de precariedad de la contratación de gobierno de Navarra y demás administraciones públicas. En las administraciones públicas de Navarra hay más de 10.500 contratados, trabajadores eventuales, interinos. Entendemos que esto es un despropósito al que hay que dar solución ya. A este hilo hoy nos hemos concentrado liberados trabajadores de ELA para denunciar de alguna manera esta situación de precariedad y para ello volvemos a reiterar la petición al gobierno de Navarra de convocar una mesa general para poder dar salida a la situación de los contratados al hilo de las nuevas sentencias europeas que avalan esta situación nuestra, que quieren que de alguna manera se nos vaya a aplicar una legislación distinta a la que se está aplicando y queremos saber cómo se va a realizar, cuáles son los pasos que va a llevar el gobierno de Navarra. A día de hoy todavía no se nos ha informado, es la segunda vez que vamos a reiterar esta petición. ¡Suscríbete al canal!